¿Qué pasa gente? Aquí está, hoy os he iniciado un nuevo vídeo. Bueno, como veis en el título, vamos a hacer el reloj perfecto. Y sé que llevo un par de días de retraso, ¿vale? Simplemente pues he estado con amigos todos estos días. De hecho, sin más, acaba de ir a un amigo mío de mi casa que ha estado aquí día y medio prácticamente. O dos días, incluso diría. Así que nada, vamos a hacer el reloj, ¿vale? Pequeno inciso, gente, simplemente decirlo de siempre que se me ha olvidado con tanta prisa. Mirad la fecha del vídeo para saber si vais al día con el vídeo, ¿vale? Ya que subiré este reloj actualizado con cada banner y cualquier duda que tengáis la contestaré en los comentarios. Además, en la descripción tenéis un montón de contenido de este juego, tanto sumos como PvP, como guías para llegar antes a campeón. Incluso tenéis el primer vídeo de reloj, ¿vale? Que es lo más importante, que es en el cual dejo los tips y los consejos para hacer un reloj de forma más rápida mecánicamente hablando. Dicho esto, espero que os guste el vídeo. Y bueno, básicamente estaba esperando al día de hoy para hacerlo, ya que he reciclado, la anterior semana reciclo el vídeo, ¿vale? Por el simple hecho de que seguía activo el banner de Lilia, me parecía muy interesante que la gente tirase por Lilia, ya que es un personaje que sí o sí merece mucho más la pena para empezar que Meláscula, aparte de que es un Evestrab, así que directamente decidí no hacer un vídeo de reloj perfecto, ya que simplemente iba a decir que hice lo mismo que en el vídeo pasado, ya que se supone que esto es para la gente que está empezando, ¿no? Ahora esto cambia, porque ahora ya no solo está Meláscula, está también King, y aquí pues el reloj la verdad que es un poquito ambiguo, estaba pensando qué os podría decir, ¿no? Cómo lo podéis hacer mejor, y la verdad que no se me ocurre, depende de cómo queráis enfocarlo. Yo pienso que lo más importante en el reloj, ¿vale? Sería después de tirar la primera multi, ¿vale? Ya sabéis que siempre hay una multi aquí, bueno, ahora mismo no está el banner, la ha desaparecido, creo que sería este, ¿vale? El banner de la multi free. Sacaré el personaje, después el personaje del ticket, ya tendréis dos, si o sí, no importa cuáles sean, y después sacaré la primera multi a Meláscula roja. ¿Por qué a la roja? Porque aunque es de commission, ¿vale? Y vale dupes, vale 10 dupes. 10 dupes son 10 SSRs. 10 SSRs no son fáciles de conseguir, ¿vale? Y a principio de la cuenta, menos todavía. Así que mejor asegurar esa Meláscula ya, y así no tendré que pagar esas 10 monedas de dupe, ¿vale? Después, si sacáis a Meláscula, podéis empezar a tirar por King, ¿vale? Tira a lo mejor otra multi a King a ver si sale. Aunque yo recomiendo que, la verdad, si la primera multi ya os sale a Meláscula, os quedéis con ese reloj. La verdad, no es un reloj muy bueno, ¿vale? No es lo mejor que os puede pasar. De hecho, podéis incluso rodear a dos SSRs, pero lo veo muy complicado. Así que conformaos esta vez, ¿vale? Con Meláscula y otros SSR, ¿vale? Que sea el de la multi free. Y ya está, ir ahorrando, porque en este punto del juego, ahora mismo, no podéis hacer nada más. En caso de que queráis jugaros, la vale, iría por King. Luego, King. King, ¿por qué es interesante empezar con él? Bueno, King es interesante, ¿vale? Porque tiene el anti-perforación, ¿vale? De cuarto, ¿vale? De cuarto personaje, aporta una pasiva que hace que la perforación se vea reducida. Esto, ¿vale? Está muy bien para cuentas buenas, cuentas ya que están un poco más avanzadas. Que tiene un equipo estructurado previamente, ¿vale? Para cuentas nuevas no lo veo tan bueno, porque este personaje, si bien es cierto que para empezar tampoco hace falta tenerlo mejor, ¿vale? Este personaje es anti-meta, es decir, es anti lo que se lleva en los altos, ¿vale? Además de que por sí solo el personaje no es muy bueno, ¿vale? Sí, tiene cosas muy interesantes, ¿vale? Tiene aquí daño de detonación, creo. Ah, no, esto es ahorita la recuperación, ¿vale? A todos los enemigos, pero luego tiene aquí daño de detonación, puede ser que fuese detonación, ¿no? Explosión, ¿vale? Que esto pues es también muy interesante, atraga a todos los enemigos. ¿Para qué viene bien este personaje? Pues para formear y como os he dicho para el PvP, pero como cuarto personaje, ¿vale? No como tercero ni nada por el estilo. ¿Se puede llevar? Sí. ¿Habrá quien lo usa con estrategia? Sí. Pues realmente yo no lo veo bueno para llevarlo de tercero, o de segundo, o de primero. Siempre de cuarto, ¿vale? Y esto pues creo yo que para un reloj no es óptimo, ¿vale? Para un reloj te interesa más Meláscula, que la pasiva que tiene es única. Te va a ayudar, lleves el equipo que lleves y es un personaje que vas a utilizar, ¿vale? King es muy, muy útil. También forma parte del equipo competitivo que se usa con Meláscula, ¿vale? Ya que los dos van juntos en el mismo team. Y eso es un equipo que se llama el equipo de inmortales. Creo que también van con esta dosa. Y puede que Delieri o Valenti incluso, ¿no? Y se puede hacer un equipo bastante bueno. No estoy muy seguro ya que no tengo la JRP, pero el equipo es así, ¿vale? Estos dos son integrantes del equipo de inmortales. King como cuarto y la Meláscula en batalla por su pasiva. Así que yo pienso, ¿vale? Que si podéis sacarlo en top, pues de lujo. Pero yo pienso que las más tritajemas tienen que ir a Meláscula. Os la aseguráis en la primera multi. O como mucho en la segunda si la Meláscula salen con SSR. Y luego ya ahorrar porque el King va a estar de filler en muchos sitios, ¿vale? Así que tampoco merece mucho la pena tirarle. Si le queréis tirar por lo que sea, porque os mola, porque lo queréis salvar ya. No queréis esperar a sacarlo de filler en ningún banner. Pues le tiráis. Pero yo pienso que no es lo mejor, ¿vale? No es lo más óptimo. Aunque sí es verdad que en este error, como estaréis viendo, pues es todo un poco más ambiguo. Es un poco más a gusto de cada uno. Porque ya os digo que los dos personajes son buenos, ¿vale? Esta es de Coinshop. Esta es de filler, ¿vale? Ninguno son personajes que necesitéis sí o sí o sí o sí o sí. Pero simplemente son personajes para empezar una cuenta medianamente buena si empecéis ahora. Sin más. ¿Vale? No es ni el mejor momento para rolear. Ni un personaje super hiper mega tocho único. Ni nada por el estilo. Son dos personajes buenos que van a estar uno en Coinshop por 10 dupes y el otro en banner de filler. Y que simplemente le podéis dar partido. Y yo pienso que mejor ahorrarse los 10 dupes que tirar por el ki que te puede tomar de filler en dos semanas, ¿vale? Dicho esto, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Pero nada, de caso, ¿vale? Sé que es un vídeo muy corto. Sé que lo podría haber hecho hace mucho tiempo. Pero de verdad que no he tenido tiempo, ¿vale? He estado durmiendo y quedando con mis amigos, ¿vale? O he hecho otra cosa. O sea, no he tenido tiempo para grabar ni para nada. De hecho, no he estado jugando. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.